El Auditorio Municipal de Puerto Llano ha acogido esta mañana la charla-coloquio del programa Testimonios de Víctimas del Terrorismo en las Aulas, organizado por la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio de Interior. En dicho acto, dirigido a los alumnos de cuarto de la ESO y primero y segundo de bachillerato del Instituto Galileo Galilei, ha estado presente doña Cristina Cuesta Gorostidi, actual presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco, quien ha sido la encargada de llevar a cabo dicha charla.